Doña Elena sí quería oírla. Bueno, hace tiempo había un estudiante en un colegio pequeño y aislado. Sacaba notas mucho más altas que las de sus compañeros y recibía todos los premios y todas las becas para continuar estudiando a nivel universitario. Como tenía tanto apoyo monetario de la gente del pueblo, decidió asistir a una universidad que le exigiera algo, pues estaba aburrida en el pueblo. La estudiante fue aceptada en la mejor universidad del país. Cuando llegó a la universidad, vio que los otros estudiantes eran de un nivel intelectual igual al nivel de sí misma y se sentía en casa. Gracias por ver el video.